santos nereo aquileo y domitila mártires el culto de los santos nereo y aquileo es muy antiguo ya que data por lo menos del siglo cuarto en la fiesta de estos santos que se celebraba en roma con cierta solemnidad san gregorio magno predicó dos siglos más tarde su vigésima octava homilía los santos ante los que nos hayamos reunidos despreciaron al mundo y pisotearon la paz las riquezas y la vida que las ofrecía la iglesia en que el santo pronunció esa homilía se hallaba en el cementerio de domitila en la vía ardeatina sobre la tumba de los mártires hacia el año 800 león tercero construyó una nueva iglesia el cardenal baronio que fue titular de ella la reconstruyó y llevó de nuevo allí las reliquias de san nereo y san aquileo que habían sido trasladadas a la iglesia de san adrián nereo y aquileo eran soldados pretorianos según dice la inscripción que el papa damaso mandó poner sobre su tumba las actas de estos mártires que son legendarias dicen que eran eunucos y estaban al servicio de flavia domitila a la que siguieron al destierro eusebio escribe sobre esta dama que era sobrina nieta del emperador domiciano en el decimoquinto año de domiciano por haber dado testimonio de cristo flavia domitila sobrina de fabio clemente uno de los cónsules de roma fue desterrada con muchos otros a la isla poncia san jerónimo describe el destierro como un largo martirio probablemente nerva y trajano no tenían ningún empeño en llamar del destierro a los parientes de domiciano cuando levantaron la pena a los otros exiliados las actas relatan que nereo aquileo y domitila fueron desterrados a la isla de cina los dos primeros fueron ahí decapitados durante el reinado de trajano en tanto que domitila pereció en la hoguera por haberse negado a ofrecer sacrificios a los ídolos probablemente la leyenda se basa en el hecho de que los cuerpos de nereo y aquileo fueron quemados en un sepulcro familiar que se hallaba en lo que fue después el cementerio de domitila durante las excavaciones que llevó a cabo rossi en 1874 en dicha catacumba se descubrió su sepulcro vacío en la cripta de la iglesia que el papa san siricio construyó el año 390 así pues todo lo que podemos afirmar acerca de los santos nereo y aquileo es lo que se haya consignado en las inscripciones que san damaso mandó colocar en su sepulcro a fines del siglo cuarto el texto ha llegado hasta nosotros a través de las citas de los viajeros que vieron las inscripciones cuando estaban todavía enteras pero los fragmentos que descubrió rossi bastan para identificar la inscripción perfectamente he aquí el texto traducido al español los mártires nereo y aquileo habían entrado voluntariamente en el ejército y desempeñaban el cruel oficio de poner en práctica las órdenes del tirano el miedo les hacía ejecutar todos los mandatos pero por milagro de dios los dos soldados abandonaron la violencia se convirtieron al cristianismo y huyeron del campamento del malvado tirano dejando tras de sí los escudos las armaduras y las lanzas ensangrentadas después de confesar la fe de cristo se regocijan ahora al dar testimonio del triunfo del señor que estas palabras de damaso te hagan comprender las maravillas que es capaz de hacer la gloria de cristo sal a la Gracias por ver el video.